de que se solucione, van a hacer pues las autoridades, sí, con este paro, Dios, yo creo que en este momento del Hospital San Juan hay un funcionario, yo soy, y ordenadamente, con todas las condiciones, al día municipal, a la alcalde, las postas, el exterior, quiere decir, de la situación ante, de las ciudades y los médicos, creo, todos, las autoridades van a, no debería llegarse, extrema, que no debería llegar a esta instancia por conseguir.